En este vídeo vamos a seguir trabajando con el CX Simulator, con el simulador SCADA de Onron y en particular lo que vamos a hacer es monitorizar una de las entradas digitales que llega a la automata y también una de las entradas analógicas que llega a la automata. Vamos a monitorizarlas en el SCADA y en concreto vamos a monitorizar las entradas que tenemos, la entrada digital 0.0 del canal 0 al bit 0 y la entrada primera analógica que tenemos en este automata que es un cp1h. Lo primero que voy a hacer es, he preparado un programa en este automata, vamos a abrir un nuevo programa para este automata que es el cp1h que tengo cableado y tengo conectado a través de usb y voy a descargarlo ya que lo cargó antes previamente. Vamos a descargar, primero conecto vía usb y ahora me descargo el programa que previamente he cargado. Voy a descargar también la configuración porque vamos a trabajar con una de las entradas analógicas. En concreto, el programa que he preparado es el siguiente. En el primer ciclo de scan, voy a pararlo, en el primer ciclo de scan lo que hago es un escalado. Inicializo el escalado, un escalado de la entrada, en este caso de la entrada analógica que está configurada creo que de 0 a 10 voltios, vamos a ver la configuración que he descargado del automata y creo que es resolución 6000. Efectivamente, estamos utilizando la entrada analógica de 0 a 10 voltios con resolución 6000, aunque también tengo activada la primera salida analógica de las dos que tiene integradas. Bien, pues lo que hago es escalar la entrada analógica. Como punto inicial estamos tomando 0 en el origen, 0, 0, 0 en el eje X, AS, 0 en el eje Y y estamos metiendo en la entrada datos binarios y nos sale escalado datos en BCD. El punto inicial 0, 0 y el punto final es hasta donde llega el final de escala, 6000 en la resolución y estamos escalando a 100, es decir, estamos escalando los 6000 a 100, de 0 a 100, como quien dice. De 0 a 6000, lo que nos da la resolución de la tarjeta, la estamos escalando de 0 a 100. Una vez que hacemos el escalado, cuando le doy a la entrada 0, que es la que voy a monitorizar, la entrada digital 0, se va a activar la salida digital 100, 0, 0. Aplico el escalado sobre la entrada, en este caso la analógica, la primera de las cuatro que tiene integradas, que es la primera en la zona 200, le aplico el escalado que he guardado en D2000, los cuatro datos del escalado están guardados en D2000, 2001, 2002, 2003. Aplico ese escalado de 0 a 6000 convertidos de 0 a 100 y vuelco el resultado en el canal 300 de la zona CIO. A continuación, como el escalado nos lo devuelve en BCD, lo paso a binario y tendremos en binario el valor ya escalado de 0 a 100, en formato ya binario, puro y duro. Y lo que hago luego es convertir con esta instrucción FLT el canal 300, que lo tengo con valores de 0 a 100, pues lo transformo en datos reales, datos reales con precisión simple, lo que es un FLT, lo transformo y lo llevo al canal 301. Y lo que hago es dividir el resultado 301, lo divido entre 10, es decir, lo que estoy es obteniendo un valor entre 0 y 10 ya guardado en 301 como valor real. Bien, pues es lo que hace el programa. El programa ya está cargado en el PLC, por lo tanto ya está operativo en el PLC. Voy a conectarme al PLC y voy a probarlo. Está en modo RUN. Voy a activar la entrada 0 y vamos a ver que se está escalando. Se ha desactivado la salida 100 a 100. y el potenciómetro lo tengo hacia la mitad, efectivamente, unos 3000. Si lo llevo a tope, 6000 de resolución, 6300 que tiene un rango. Lo divido entre, al final lo saturo a 300, que es lo que transformo al escalarlo. Y aquí, con la instrucción en el canal 310 tendré al final el valor 10 voltios, prácticamente 10.5. Vamos desde 0 hasta prácticamente 10. Como escala por encima, pues llegamos a 10.5. Bien, pues eso es lo que vamos a utilizar en el SCADA. Salgo del del CX Programmer y lo que voy a hacer ahora en el SCADA, que ya tengo preparado, es un botón que simula mi entrenador. Este botón está compuesto por varios objetos que los he agrupado. Ya está preparado. Esta es la etiqueta 00 que no voy a modificar. Este es el fondo. Los círculos exteriores. Y lo que voy a modificar es el botoncito. El botoncito voy a animarlo. Voy a animarlo y cuando se active la entrada digital al canal 0 bit 0, lo que voy a hacer es desplazar verticalmente ese grupo. Lo voy a desplazar verticalmente una serie de píxeles. este otro. Este otro es este circulito pequeñito que lo voy a hacer también es convertirlo y pasarlo a color va a pasarlo a color por defecto verde cuando esté activa esa entrada digital y en rojo cuando esté cuando no esté activa. Bien, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es añadir un PLC a mi proyecto. Creo que lo había añadido. Ya está añadido el PLC 1. Pero lo que no sé si voy a verificar que es un CP1H. Vamos a ver. Es un CP1H. Lo que voy a hacer es agregar. No sé si he borrado los puntos. Vamos a ver. No, ahí tengo. Tengo los puntos. Tengo el punto el punto boleano. Este punto boleano ya está creado. Lo voy a borrar. No pasa nada. Y voy a crear un punto boleano. En este caso le voy a llamar canal ch0 bit 0. Y como va a ser, voy a monitorizar una entrada al PLC. Lo que voy a hacer es entrada hacia la escala. Que se va a actualizar cada 100 milisegundos. Y del PLC va a ser boleano. Perfecto. Estado 0 off, 1 on. Y del PLC, CP1H, pues voy a coger, por ejemplo, el canal 0 bit 0. Ya tengo ese bit creado. Que era el que tenía antes que borrado. Y ese bit ya creado a modo de punto. Lo que voy a hacer es utilizarlo en este grupo. En este grupo. En este grupo. Este grupo. Para que cuando se active ese bit. Este grupo. Se desplace verticalmente. Para ello. Voy. Al editor de animaciones. Selecciono. El objeto que quiero animar. Aquí el icono de editor de animaciones. Tengo estas posibles rutinas. O procedimientos para realizar animaciones. Lo que quiero es. Mover verticalmente. Mover verticalmente. Aquí tengo la opción. Que expressing voy a utilizar para mover verticalmente. Pues el bit. El bit que quiero monitorizar. En este caso el bit que quiero monitorizar. Es un bit booleano. Es el canal 0 bit 0. CH0 subrayado 0. Y que quiero hacer. Pues. Cuando tenga el valor 0. El offset. Que se quede como está. Y cuando tenga valor 1. Ese bit. Que estemos utilizando. Pues que se desplace. Verticalmente. Hacia arriba. Supone añadir coordenadas negativas. Ya que. Toma como origen. En la página. En la esquina superior izquierda. Y por lo tanto. Si lo quiero desplazar. Hacia arriba. A partir de la posición. En la que esté. Voy a desplazarle. 10 píxeles. Es decir. Tendría que. Probar. Lo he probado antes. Y este grupo. Cuando se desplace. Hacia arriba. 10 píxeles. Va a dar la sensación. De que he pulsado el botón. Y se ha desplazado. Hacia arriba. A este pulsador. Bien. ¿Qué más voy a hacer? Voy a añadir. Otra animación. También. Al circulito. Al circulito pequeño. De tal forma. Que. Le voy a asociar. También. Una animación. Que cambie. El color. Digital. Subeditada. Al mismo. A la misma. Variable. Punto. Que he creado. Que he creado. Canal 0 bit 0. Que quiero monitorizar. El bastidor. Del PLC. Canal 0 bit 0. Cuando esté. A 0. Ese bit. Estará. Color rojo. Y cuando esté a 1. En color verde. Puedo cambiarlo. Lo voy a dejar así. Y. Para ver que se pueden hacer más cosas. Esto ya estaría operativo. Voy a añadir también un botón. De acción. Y este botón de acción. Le voy a generar una animación. Que por defecto. Cuando le dé. Vamos a ponerle como texto. Salir. Pues cuando le dé. Animación. Voy al editor de animaciones. Manteniendo ese. Botón activo. Y le voy a decir que me ejecute una secuencia de comandos. Doble clic. La secuencia de comandos. Que quiero que me ejecute. Va a ser la siguiente. Eh. Aquí. Evento. Al pulsar el botón izquierdo. Del ratón. Sobre este icono. Aquí tengo. Todas las operaciones que. Que puedo ejecutar. Es una especie de lenguaje. De alto nivel. Tipo. Visual Basic. Limitado. Y en concreto. Aquí tengo. En especial. Tengo eventos. Que me permiten. Por ejemplo. Pues. Ejecutar una aplicación. Y la que yo quiero. Es. Apagar. Justamente. Subtown. Subtown. Es. Apagar. El escala. Cerrar. El escala. He hecho eso. Ya tengo esta. Secuencia de comandos. Que es. Únicamente ejecutar la instrucción. Subtown. Como función. Ya. Que viene implícita. En la librería. Y vamos a simularlo. Con esto. Lo que voy a hacer. Directamente. Simular. Que. Eh. Monitorizo bien la entrada. La entrada digital. Y. Además. Que puedo salir de la aplicación. De la escala. Venga. Compilo directamente. Y ejecuto el proyecto. Me va a pedir que guarde la página. Sí. Página 0. Me va a guardar el proyecto. He cambiado algún punto. Me va a decir que reconstruya todo. Se va a reconstruir todo el proyecto. Íntegramente. Y ahora vamos a ver cómo se ejecuta. Le cuesta un poco ejecutar. Si vemos que esto funciona correctamente. Eh. Lo que vamos a hacer luego es. Monitorizar la entrada analógica. No olvidemos que en el automata. Se está ejecutando el programa. Que hemos visto anteriormente. Es decir. Cuando leemos al. A la entrada digital. Canal 0. Bit 0. Lo que va a provocar. Es el encendido. La salida digital. Canal 0. Bit. Perdón. Canal 100. Bit 0. Y además se va. Se va a producir un escalado. En la entrada analógica. Y lo va a convertir. A número real. De 0 a 10. Bien. Me está diciendo aquí. Que está en modo run. Lo voy a pasar al modo monitor. Bien. Está ejecutándose la escala. Y ahora voy al bastidor. Y cambio el interruptor. 0. Bit 0. Bien. Funciona correctamente. Estoy monitorizando. Directamente el interruptor. Y consigo lo que quería. Bien. Las dos cosas. Hago un. Lo que he creado. Es un. Un evento. Que provoca. Un desplazamiento vertical. De un grupo de objetos. Y a la vez. También otro evento. Que lo que hace. Es cambiar un color digital. Y tal. Y vamos a ver. Si funciona. El evento. La función. Funciona correctamente. Bueno. Sabemos que eso. Funciona correctamente. Pues ahora. Lo que voy a hacer. Es. Vamos a monitorizar. Una entrada. Analógica. La entrada. Analógica. Que está cableada. En el automata. Están cableadas. Las cuatro entradas. Internas. Del automata. CP1H. Lo que va a hacer. Primero. Es coger. Rectángulo. Con fondo negro. Y luego. Sobre ese fondo. Rectángulo. Fondo negro. Le voy a cambiar. El nombre. Yo recomiendo. Siempre. Utilizar. Siempre. Las palabras. Que vienen por defecto. Los objetos. Rectángulo. Subrayado. Y luego. Ponerle. Mi nombre. Le voy a poner. Rectángulo. Subrayado. Fondo. De la entrada. IN1. Que es como. Le tengo yo. Numerado. En el automata. A esta entrada. Analógica. Y voy a añadirle. También. Otro objeto. Que sea. Un texto. Un texto. Me he equivocado. De texto. Vamos a seleccionar. Este es. El texto. Que quería buscar. Y vamos a poner ahí. Eh. Vamos a poner. 10.0. Lo que quiero. Además. Es. Que tenga. La apariencia. Vamos a. Que sea. Más grande. Y que además. Tenga color. Rojo. Que es. Más o menos. Como parece. En el display. Vamos a subirle. 20. Y. Vamos a. Ambos objetos. Los selecciono. Y los voy a. Utilizando. Estas. Herramientas. De alineación. Alineación. Horizontal. Y alineación. Vertical. Ya tenemos. Centrado. El fondo. El fondo. Rectángulo. Fondo. In. In. 1. Y el texto. Le voy a cambiar el nombre. También. Como he hecho antes. Texto. In. De la entrada. Analógica. In. 1. Bien. Eh. Lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver. Si me deja. Bien. Lo que voy a hacer ahora. Es. Asociar. Este texto. Al canal. Al canal. Donde. Teníamos. El valor real. Ya escalado. De la entrada. Analógica. En voltios. Que creo que era el canal. 301. Por lo tanto. Tengo que crear. En primer lugar. Un punto. Nuevo. Creo que estaba creado. Botón de puntos. De la escada. Y aquí abajo. El punto. Estaba ya creado. Lo voy a borrar. Este es el botón que ya ha creado. Bien. Bien. Lo voy a borrar. Y lo vuelve a crear. Como si no estuviera. Ya creado antes. Voy a borrar también esta. Esta. Esta variable. Este punto. Que no lo utilizo. Lo mismo. Que esta otra. Y vamos a crear. La que necesito. En estos momentos. En concreto. Necesito. Una variable. Que le voy a llamar. In. 1. Que está. En formato. Float. Y tiene tensión. En rango de tensión. Es un valor. Un valor. De tipo real. Es una. Entrada. Al automata. Perdón. Al escada. Voy a mostrearlo. Pues cada 100 milisegundos. Configuración. Cada 100 milisegundos. Configuración. Era el canal 301. Era un dato. De tipo. Float. Reales. Como le llaman. Onron. Ahí lo tenemos. Ie cubo. Float. El otro formato. Que tiene para. Números reales. Con precisión doble. Aquí tenemos. El real. Quad. Float. Bien. Pues vamos a coger. La notación. Ie cubo. Float. Y. Y así ya debería funcionar. Bien. Pues. Ya tengo el punto. Ya creado. Y lo que voy a hacer es. Asociarle. A este texto. A este texto. Le voy a asociar. Como evento. No lo he dicho. Pero. Selecciono el objeto. Que en este caso. El texto. Cuyo rango. Quiero que lo coja. De. En el evento. En el editor de eventos. Cambie. El. Visualizar. El valor. Analógico. En concreto. Utilizando la expresión. Del punto creado. Que es un punto real. In. Uno. Float. Tensión. Y aquí el texto visualizado. Vamos a decirle. Que lo monitorice. Con doble almohadilla. Punto almohadilla. Eso quiere decir. Que va a utilizar. Dos dígitos. Para la parte entera. Punto. Y un decimal. Y así debería funcionar. Si no me he equivocado. Vamos a. Alinearlo. Creo que lo había alineado. Si. Más o menos está alineado. Subirlo un poco. Ahí. Guardo el resultado. Y vamos a compilar. Y a transferir. Bien. Con esto. Con esto. Quería destacar el vídeo. Cómo. Cómo realizar. Animaciones. Y cómo. Asociar. Animaciones. Obviamente. A entradas. O a señales. Propias físicas. De la automata. Se pueden hacer. Muchísimas. Animaciones. En concreto. Ya está operativo. Ya está operativo. Está muestreando. En este caso. Los 4,7 voltios. Que. Tengo ya. En el potenciómetro. Voy a activar. La entrada. Y ahora voy a cambiar. Con el potenciómetro. El bastidor. El rango de tensión. Lo bajo. Vemos que está funcionando. Y lo voy a subir. Hasta los 10 voltios. Aproximadamente. Y vemos que funciona. Es el mismo valor. Que estoy viendo yo. En el. En este caso. En el bastidor. Bien. Pues con esto. Damos por concluido. Este vídeo. Que. Cuyo objetivo. Era. Aprender a monitorizar. Dos señales. En este caso. Dos entradas. Una digital. Y una analógica. Del bastidor. O del PLC directamente. Ya cableadas. Y. También. Pues aprender. Algunas. Algunas. Animaciones. Dar una introducción. Una serie. De comandos. Básicos. Como pueda ser. El comando. Subdown. Que hemos utilizado. Para. Como voy a aplicar. Ahora. Para salir. Del CX Programmer. En este caso. Perdón. Del CX Supervisor. Eso es todo. Gracias.